Muy bien, vamos a continuar con las pruebas del emulador CENIA CENIA, ¿qué dijo? CEMU, ya Tantas pruebas que he hecho con CENIA que ya me confundo con los nombres Bueno, CEMU Entonces, comencemos con las pruebas con el emulador Acá está el emulador Tengo la versión última del 0.7.28 Siendo el 3 del 6 del 2022 La última versión, es la última versión del emulador Bueno, continuamos Vamos a ponerla en pantalla completa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, veamos esto ¿Qué tenemos aquí? Training, Kumite, Survival, Time Attack, Dual Line, Down Line Opciones Ok, ¿qué tenemos aquí? Normal, normal, sí, normal nomás Ser continuo, vamos sin default Está bien Audio A ver ¡Está bien! ¡Oh, ya! ¡Fu! ¡Fu! ¡Za! ¡Zamane, ze! ¡Fu! ¡Fu! Está bien, ahí Ya Listo Vamos con Arkady entonces Se ve bien, ¿eh? 4, 5, 6, 7, 8 peleadores 9, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1 Lo un cargo boletos a su medio Si me voy a ponerot 75 Es para saltar A ver si es puñal Tal vez si le bajo a uno Tal vez ahí Un poquito mejor Un poquito mejor Vamos a probarlo Está un poco lento ¡Winmer! ¡Winmer! Alohana, Mateo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A将来! ¡Suscríbete! 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 ¡Tock! ¡Winner! Esta bacana, lo malo que se ve, se escucha un poco, creo que se escucha, el gameplay no me vea fluido, me va algo lento. Por lo demás esta chevere, a ver que pasaría si le pongo solo verco para ver como se ve. Una de las cuatro, esta se ve mejor ahí. Pero se ve más lento. Levanta. ¡Skordia! Ganó el mollo, me lo olvidó. levanta vamos a ver que estás así jugando con este valor acá supuestamente mira super lento no 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 7 no 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 7 no 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 Entonces, apostamos a 5. Hasta 5 es tolerable. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Abajo, mira que desgraciado Me agarro la patla, me agarro la pierna Que basura es ¿Qué es este de acá? Me agarro en el aire, que desgraciado Ahí está, toma Toma Eres mío, eres mío No, al revés, al revés Cometelo Cuatro Cuatro Tres 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 Creo que está muy, un poco más razonable Para mi hardware Tres, dos puede ser Tres 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 Empiezas a pegar ya Tres 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 ¡Cómetelo! ¡Y te lo comiste! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Viva! 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 ¡Five! ¡Viva! ¡Levántate! ¡Levántate! Te voy a ayudar a las piernas, ¿eh? Te hago un seaguar eso ahí Toma, cómetelo Ya, maldito, maldito Voy a darme la... de barrenme abajo Toma Ja ja, manda, manda, manda ¡Basura! ¡Yuhu! ¡Basura! 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 ¡Tabes ahí algo raro, eh! ¡Acá! ¡Basura! ¡Basura! ¡Basura eres! ¡Basura eres! ¡Basura eres! ¡Es REFUS Vault II! No sé ¿qué identifying? ¡Suscríbete! ¡Montillado puedes! ¡Manta! ¡Mómetelo! ¡Máles! ¡Máles! ¡Á abajo! ¡Más涼ado! ¡Nada bien! ¡Suscríbete al canal! 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 no me bloqueo ni si me patada levanta levanta ah ese botón no era levanta va pero si estoy bloqueando pues no le importo levanta a ver si me puede rematar en el aire ¡Ata! 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 ¡Listo, te lo comes! ¡Ata! ¡Ata ¡Listo, te lo comes! ¡Ata! ¡Ata! Tira al piso, tiro, tira al piso Va, va, pero si me estoy viendo Pa' atrás Presiónalo Ah, es que me dio tío No sé Que me hizo una contrallave Basura Ah, pero está despilado Para allá, para allá Ahí está No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Poma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se siente que no se ha comprimido el caso de otro. Levanta, levanta, levanta. Si te quedaras en el aire un rato más, sería bacán. No me hagas llave. Quita bien sus llaves. Cuando peleo contra ella, sus llaves quitan bien. Abajo. Si te quedas. 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 Andate. Oma. 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 Si te queda. Si te quedas. Oma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue bueno! ¡Adiós! 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 Otra llave. Quitan bien sus llaves. Cuando ella las hace, claro. ¡No! ¡Está desgraciado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Tac! Me bajó las media vida ya ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Fuu! Me costó ganar la vida. ¡Vamos! Me parece que acá está más lento. ¡Vamos! ¡Ah! ¡No tienes zapatada! ¡Vamos! 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 ¡Ada! ¡Se agacha como loco! ¡Ah! ¡Como yo no me molte! ¡Vacá! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Yoo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo estás? Conectado de la otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta maleta no? mira ese escenario se meto en uno a ver El que es muy malo esta y es la venta ¿Puedo sacar? Come on ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PLG!!! ¡Suscríbete! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Cantada! ¡Suscríbete! cómetelo v v v v v v sa ¡Auch! ¡Anda! ¡Estoy viendo más difícil! ¿Se va a ir empezando duro ya? ¡Era te pésame parar! ¡Toma! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ometelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Listo. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, ¿qué forma de reaccionar? Va, y me sigue apareando. Me agarro la pierna. Viste. Acá está difícil, ¿eh? Vale. Está bien, me dio el golpe. Se cacha, desgraciado. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! 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 ¡Ah! ¡O meteron! ¡Dalez me duro específica! ¡Galasme duro de cortes! Y si gretan como treaty... ¡Este condenante! ¡Oh! Ah, y me estoy cubriendo. Vamos, vamos. Vamos. Ah, no, no, se me dio un dolor. No, que... Pégase en el suelo todavía. No me agarres. 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 Vamos, vamos, vamos. Ya, ya. Sí, sí. No me agarres. Ah, no estoy en situación. Este hijo de su mamá Qué estico chica Nada Te cubras pues Te cubras, no te cubras Te cubras, no te cubras ¡Hau, ¡hau, hau! ¡Hau, hau, 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 hau! No le di ningún golpe ¿Será esta y la final? Supongo Otra vez Uy, ¿qué es esto? Ah, qué bacán, un botón de pausa Mira, está chévere Ahí, ahí Deja pararme pues No te voy a perdón Dejaar Lo fuerte No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. Este hijo de su madre Te pegas en el piso todavía Deja pegar del juez Este va a ser vacío De basura eres Bueno, no me gané un round Y es algo Pero si me estoy cubriendo Pero si me estoy cubriendo Uy, pero que si me estoy cubriendo, tío ¿Cómo me vas a atacar así? Míralo, 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 míralo Escucha, todavía mi esquilo es la pasada Este, desgraciado Pero si me deja esperarme Toma Tomeja de pataña en el aire No me deja de pataña en el aire Esto, loco Nada Toma Abby No me agarres No me agarres No me agarres No me agarres Vamos. ¡Vamos! 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 ¡No agarres pues! ¡Te bajas la mitad de vida todavía, desgraciado! ¡Vamos! 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 ¡Sura! ¡Gracias! ¡Uran tenis! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Oh, man! ¡Qué estipulación se agacha! Y te agachas todavía ¡Me botó! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No puede! ¡Me estoy cubriendo! ¡Ay! ¡Pero me estoy cubriendo! Y me agarro otra vez ¡No ganja! ¡Este! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papó! ¡Si te coches mamá! ¡Ay! ¡An andos! ¡Lan ando! ¡Ay! ¡Canas! ¡Qué bonito! ¡Este coches mamá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Esto debe agarrarme. ¡Ata! 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 ¿Cuánto lo ha matado? ¡Está pego bien! ¡Te vas a pegarte! ¡Ah! ¿Se gustan menos? ¡Las amas! ¿Vas a otra? ¡Ajá! Acá no pucca el teclado ¡Se va a ganar! ¡Mayorinas! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Ya agachaste tu biordinación! ¡Vamos! ¡Pero me estoy jugando! ¡Está medio raro este juego! ¡Vamos! 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 ¡Tiene que ser abajo! ¡Vamos! ¡Eres el tico de su mamá! ¡Y me pegas en el suelo! ¡Ya, pero me estoy cubriendo! No sé cómo, en qué parte... ¿En qué parte me voy a... ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Te cubras, pues! ¡Vamos! 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 ¡Espera ahora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Se había ganado ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me agarres pero si estoy cómetelo se me puede dar pero yo no te puedo dar, que loco y otra indigada en las patadas me agarra 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 Ah, pero si me estoy cubriendo ¿Cómo estoy instalando, tío? paso y me gana con golpe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está que quita bien esas llaves! O sea, mis llaves no me quitas nada… No da No da Agarrada nada más Ya que ríos ¡Lá, Colto! ¡Ale, Luis! ¡Alequad! ¡Alequad! ¡Láquad! ¡Vean! ¡Vean! me va a dar nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Y la clave era ese ataque, ¿eh? ¿Qué? ¿Aún queda una última pelea? ¡No tienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ahí, la p近o! ¡Hoy a tener que estar fuera, ¿verdad? ¡Hoy! ¡Ahí, la pici! Se pone difícil todo esto Se lo revuelvo No me agarres Oh Esto viene en piso miras Esta loca tiene tantos movimientos Vamos Hola Michi Está difícil andar Vamos 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 ¡Suscríbete! Uff, me costó pero le gané ¿Vale a Michi? ¿Uno más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me ha gustado la gente ¿Y por qué? Gracias, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si quiere a Mertico vas a mirar acá, si quiere ataque Perfecto Vale, mucho Oh! Hm! Aight Ahora vamos a hacer No, nada Esticamos mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para! Aquí también los golpes Me pisa ahí encima, es gracioso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡No ni lo digo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No! De golpear... ¡Das de golpea! Está lo malo... ...eso de pedido que te sue detrás... Cubre el desgraciado... No le cae No le cae Te me baja toda la vida, esto queda desgraciado No te agaches pues fue Juz Juz Bien Juz Juz ¿Van? Favillé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Geoff! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! Get ready! ¡Buy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Five! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es lo más grande! hasta que difícil es ganarle a algunos personajes hasta que ese raido y ese anciano son la muerte para poder vencerlos bueno, además que el teclado tampoco ayudaba mucho pero al fin, lo logramos bueno, el emulador va algo lento con este juego pero al menos he podido llegar hasta el final y no he tenido ningún crasheo me costó ganar bueno, el único detalle es que va lento es el único detalle del juego pero es jugable lo bueno al fin, bueno se me hizo largo este gameplay así que lo voy a dejar hasta aquí vamos a salir 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 pero antes quisiera ver una cosilla hay, pasa eso ah ya, hay una configuración abierta a ver a ver, a ver ¿dónde estás? opciones nivel primera segunda set time match point with select select a continuo bones in breeze put on conflict default ah, este ya que es para que se muevan las boobies vale ¿qué es esto? no creo que sea esto pero bueno yo lo veo todo igual default test test old ¿qué es esta vaina? 2001 estaba este, ¿no? ah ya ah, deben ser nuevas voces bueno las clásicas ah, este esta es la configuración extra a ver ring size largo small ah, ya normal large small claro normal largo bueno normal grande y pequeño estaba normal, ¿no? ah, ya conforme vayas ganando batallas vas habilitando cosas aquí bueno como un juego clásico de luchas que bien salimos con acá vamos a dejar hasta aquí ojalá que la gente de Zemu pueda con algunas actualizaciones nuevas este mejorar el emulador y de esa manera pueda ir más fluido el gameplay bueno, sería todo gracias y hasta otro próximo gameplay hasta luego un poquito más más y más